La Organización Mundial de la Salud pide no bajar la guardia ante el coronavirus y descarta que la variante Omicron, que se propaga velozmente, sea benigna. Esta pandemia está lejos de haber terminado y con el increíble crecimiento global de Omicron es probable que surjan nuevas variantes. Aunque Omicron podría significar el paso a la endemia, para la OMS esto no hace que la enfermedad sea menos peligrosa aún con vacunas.